Ah, los 2000, quien no recuerda esta maravillosa época, más si fuiste adolescente por aquellos tiempos, en donde era muy común ver el surgimiento de nuevos movimientos y estilos musicales, que se fueron arraigando en la juventud. De allí surgieron los emos, jóvenes depresivos y de peinados extraños, que empezaron a ser repudiados y atacados por los llamados punketos, hasta que un día decidieron juntarse y defenderse. La cita sería a las 3 de la tarde, en el 2008, de un lado estaban los punketos y del otro los emos, listos para desatar la tercera guerra mundial. Insultos iban y venían, y la policía tuvo que llevar más de 100 elementos para separar a los jóvenes pubertos. Y justo cuando parecía inminente la confrontación, de las profundidades del metro de la Ciudad de México apareció un grupo de Hare Krishna, cantando y danzando, y serían estos quienes calmarían los ánimos entre los adolescentes, haciendo que se disiparan, terminando con este enfrentamiento épico, que será recordado en los anales de la historia. Y así todos regresarían a sus casas, donde seguro más de uno se llevó una regañiza de parte de sus papás. Y bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que me digas de qué bando eras tú, eras Emo o eras Punketo. Quiero que me dejes un comentario. Y si el video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbete. ¡Gracias!